Ya llegaron los reyes magos Parece que falta uno Parece que falta un rey mago, primazo No lo conocen ¿No eran los reyes magos de África? No, ¿verdad? De Belén ¿De Belén? Sí, ¿no? No sé No, vienen de diferentes partes Es Melchor, Gaspar y Baltasar Sí Y falta el cuarto rey mago Sí O sea que faltas tú Lo venimos a buscar Lo venimos a buscar Así es que aquí estamos Siendo las tardecitas Lore López ya dijo Tepeaca No, no se llama Tepeaca No, no se llama Tepeaca Tepeaquita El equipo Play Turis Loco te quiere Los quiere, los aprecia a todos Gracias Gracias por siempre acompañarnos Gracias por siempre abrirnos las puertas de su casa Y pues aquí estamos trabajando día a día para todos ustedes Y yo sé que me estás Siempre nos miras atrás de Cámaras De cámaras y sabes que Desde aquí, desde nuestro corazón Les enviamos un cordial saludo Y un feliz año nuevo 2020 No pasa nada Mira nada más ¡Wow! ¿Cómo se llama esta muñeca? Ay, tiene su nombre ¿Fida Crado? No, 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 no Son muñequitas de Ay, déjeme Son leles Se llaman leles 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 Ah, leles Sí A mí me lele A ti te lele Yo me lele Nosotros nos leleamos Y a último nos la enviamos Los papeles Que bonito, que bonito Muy padre Ah, chulada Y la noche se veía bonito La otra vez que pasé De noche Se veía muy, muy padre Sí, sí Una chulada A ver, agárrame Porque voy a cambiar mi pañal Voy al baño Ay, yo me la aplico, eh Me la aplico Ah, se ve en el nacimiento ¿A poco sí hay nacimiento? Ah, de veras Sí, sí hay nacimiento Hace un año hicieron uno más Sí ¡Wow! Le llegaron los reyes ¡Ay, caray! Hola, hola Nada más ¿Quién está aquí? Ah, es con el bebé Este neno ¡Ay! Yo quiero un papá Sí, eh Nuestro amigo de Mariachi Los gallos, eh Sí Sí es gallito Sí, él Trae Ya, ya no Ya no ¿Cómo te llamas, amigo? Julio Julio Nueve añitos Bueno, pues este Públicamente Él es cantante Sí Él no la va a cantar Nosotros Ah, nosotros Nosotros Él es el maestro de maestros No, nosotros no Preséntalo Bueno, dile que le mandamos un saludo a todos Mariachi y los gallos Sí, ya Yo me pongo de acuerdo de con él Ok, bueno, pues Ah Pues así que tenemos al mero, mero Al maestro de los Mariachi y los gallos, ¿verdad? De Santa Clarita la Bella Ya, nada más ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos los venimos a encontrar? Nada más Dicen que el mundo es chiquito, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok, lo voy a decir con muchas mujeres Exacto Mira, me van a ir hablando de mujeres Y mire, aquí nos los venimos a encontrar Aquí el Juan Pero hoy viene, ¿no? Hoy viene con toda la artillería Sí, sí, sí Oye Ya, ya se escondieron Sí No, no No Ay, hola, hola Nada más Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Así es que Vamos a cantarles unas galletas chiquitas Sí Para el pequeño Julio No, no, no A veces me regresa el Alzheimer Se me regresa y sí Sí me acuerdo ¿Cuánto se está cumpliendo? Nueve Estoy al tiro Estoy al tiro, ¿eh? Dos, dos Sí, sí Como el 31 recetí tantito Creo que me llegó un poquito de señal Es el día primero Es que el día primero De por sí Cuando son días vestidos Híjole, pasan de noche a los dos Y chambea Sí, entonces Siempre los cambiamos Para un día que no chambeamos Y que estamos Con la mejor disponibilidad De estar con la familia Sabemos que él es el cantante El mero, mero gallo El que canta a las mañantes Pero ahora Los chalanes Dos a los que No, no, no Pero nada más lo dejan dormir En el suelo, ¿eh? Se rió como Santa Claus Ahora sí ya nos dijo Cuando decían Mariachi y los gallos Le decían Ay, güey Ahora sí nos dijo No, no, no No, no Sí, sí, sí Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser de tu sangre Te las cantamos a ti Despierta, Julio, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Alabío, alabao Alabín, bomba Julio, julio Ra, ra, ra Bravo Es serio, ¿eh? Es serio Como el papá Sí, sí, sí Ni que diga que no es, ¿eh? Igualitos, ¿eh? Igualitos nada más ¿Cuántos hijos tienen? Dos Dos nada más Al parcito Sí, latina Ay, no, no Es gallo, es gallo Sí, sí, sí No, no, no Ya está, primazo Muchísimas gracias Seguimos aquí Feliz año Igualmente Estamos con toda la A todos del mundo Ya sabes Párame Vale Fíjate mucho Siga Aquí andamos Chambiando un ratito ¿Sí? Ya venimos a interrumpir No, no, no Aquí estamos, ¿eh? De parte del equipo Play Turis Loco Sí Sí, le vamos a regalar al compañero Venga, sí, hijo Ah, ja, ja, ja Pero el tronco es falso A ver, chécalo Ah, ja, 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 ja Chécalo antes de que te vayas, ¿eh? No, chécalo Para que, sí, sí ¿Es de veras o es falso? Está muy Papelito Papelito, papelito No, de veras Si, ¿es bueno? No es Sí, bueno, bueno Si no, salida de la mercancía Ya no aceptamos devoluciones, ¿eh? Dale, dale, primazo Cuídense mucho Feliz año Feliz año Cuídense mucho Sí, aquí andamos Cuídense Sí, dale pasando bien Gracias Pásensela bonito Sí, feliz año Igualmente Dale, primazo Ahí tomo Cuídense Cuídense, ya está mi niño Mira, nada más Yo quisiera ya encontrar a mi padrino así Ya viene mi cumpleaños De una vez les digo que hay 84 conectados Estoy a 12 días de mi cumpleaños Si alguien me quiere regalar un teléfono Porque el mismo ya está todo estrellado Se los acepto, ¿eh? No importa que sea Samsung Galaxy S22 No No, S22 O el iPhone 14 también se acepta, ¿eh? No, no, no me voy a enojar, ¿eh? No me voy a enojar si me lo regalan Para mi cumpleaños se los voy a agradecer Un saludo a mi michitas, calita Estoy, estamos a dos Ay, perdón, sí hice mala cuenta 11 días me faltan 11 días Vamos a dar la vuelta, vengas Ok Vengas con nosotros, vengas Ya, ya, ya me engarrote de estar parada aquí Ya me engarrote de estar parada Síganme los buenos Vean nada más que parecen las garzas, ¿eh? Ya no les voy a poder ir a hacer el zoom Porque ya no me da el teléfono, ¿eh? A todos ya no nos da los que transmitimos Vean nada más que hermoso se ve No son, este, flores blancas, ¿eh? Son garzas, ¿ya las vieron? Ve que las calitas, que padre se ve Todo eso lo que alcanzan a ver blanco Son, este, garzas Vean nada más ¿Tienen patitas de zancarrón? Sí O no, don Genaro Patitas flaquitas, flaquitas Así mera, como las mías Ah, no sé, yo no sé He visto sus patitas Pero si dicen que están flaquitas Están flaquitas, ¿eh? Vean nada más Qué padre se ve Hermoso, aquí estamos Y pues, seguimos aquí Vamos a dar ya nada más un pequeño Una oración Afuera Todo es válido Y ya nos vamos Porque don Genaro en la noche les va a transmitir Las hermosas tradiciones de su pueblo Hoy arrullan a los niños, Dios Todos de su pueblo Todos los arrullan Los nueve niños Los nueve niños los arrullan Y entonces, pues, hoy se va él para allá Y yo, pues, a ver a dónde voy A descansar, ¿eh? No he hecho pie en la casa, ¿eh? Bueno, sí, sí he hecho pie No les digo que no Pero, pues Vamos a estar un ratito en casa Y ya mañana Continuamos Mañana al mediodía Vamos a estar Ya trabajando Seguimos en la colecta Ya no nos siguieron con la colecta de los juguetes, ¿eh? Pues estamos con la colecta de las roscas Para mañana ir Porque día pasado mañana ir al albergue Y estar allá con ellos Así es de que Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen ¡Hola, gallinas! ¡Cascadita! ¡Cascadita de nada más! Aquí estamos Aquí estamos Ya se está metiendo el güero Ya me voy a quitar Un ratito Porque se está metiendo el güero Pero ya estamos aquí ¡Listos! Vean nada más Esos osos Impresionantes Que están ahí Junto al reloj De aquí De Tepequita la Bella Y sí se ven como gallinas, ¿eh? Sí, eso sí Dirían que son las secretarias, ¿no? Porque son flaquitos 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 José Félix Cal Que está aquí El parque de Tepequita la Bella Y aquí estamos, ¿eh? Ya nos vamos en un rato más Seguimos en la colecta Ahorita vamos a invitar a nuestros amigos De aquí de Tepequita Para que se unan a este gran proyecto Que son las roscas Para el albergue Y para el Hospital General Que vamos a estar Y el 6 Vamos a estar en Texcoco, ¿eh? Vamos Entrada por salida a Texcoco Vamos a estar allá Nos invitaron Vamos a estar en un evento Y pues estaremos para allá Pues sí, no importa, Johan Si me lo regalas, tú, mira Aún sé un cacahuatito Así está bien Porque así no me localiza mi novio, ¿eh? Porque ya les dije que ya Ya por ahí tengo Este, un pretendiente Así es de que Este año 2023 Ojalá y me case yo, ¿eh? Para que ya Ya no trabaje yo No es cierto Aquí estamos Felices y contentos De estar con todos ustedes Transmitiendo Desde Tepequita la Bella Hoy está cerrado Pero pues Venimos a hacer Una pequeña oración Por todos ustedes Dar Gracias por este año nuevo Gracias Por la oportunidad Que nos da De que estén todos ustedes Con nosotros Pido una oración Por el papá Eh De nuestro amigo Ay, ay, ay De momento se me fue Tan diario que lo tengo aquí Aguántenme Ay, ay, ay De Jorge Salgado De nuestro amigo Jorge de Salgado Para que le mande su salud Que lo cuides Que Que se restablezca pronto También dale esa fortaleza A nuestro amigo Jorge de Salgado Para que esté al lado De su padre Te pido por nuestro amigo El Aiso Chimil También Que está en los Estados Unidos Te pido por mi amiga Rosy Salas Por mi amiga Yuri Melín Por Jovita Por Javier Por Cuquilomelín Por todo Río Valiente Por las capillas Por nuestro amigo Christopher Por todos los niños Que se encuentran En el hospital Del niño poblano Los que están En el albergue Te pido también Por la familia De Agricor Del Seco Por nuestro amigo Tito También Gran amigo De nosotros Te pedimos aquí Por la familia Centeno Para que los cuides Te pido por mi amigo Tlaxcalita la Bella Isabel Para que pues Nunca le falte trabajo Que siempre Esté feliz Y contento En su corazón Te pido también Que nos cuides A nosotros Que andamos En el camino Te pido por la salud Del señor Genaro Salas Te pido que siempre Le des esa fortaleza Ese ímpetu Que tiene Para poder seguir adelante En este En este gran camino En esta plataforma Te pido por mi familia Te pido por mi familia